Así que una ruta más, una rutita más, ahora sí que sin querer otra vez lo hace, sin querer, sin querer queriendo, veníamos que es que hacer un, como te dije, un simulacro, aquí ya, nada más para ver cómo estaba la rutita, pero está buena, está muy buena la ruta, venimos aquí en, por Tezompa, adelante, nos fuimos a una vuelta a Miski, pasamos Tetelco, vamos adelante de Tezompa, sin querer, ahora sí que no lo teníamos planeado, compañero Christopher, para la próxima sala es con nosotros, le estamos midiendo para decirte exactamente cuánto, cuánto es, placa, buen día, espero que te sientas mejor, te amo, hijas, las amo, cuídense mucho, nos estamos viendo al rato, bombón, otra vez, dulces sueños, ay, estoy muy rico, pero muy contento, sí, venimos, cansados, pero contentos, igual que siempre, muy tranquila la, la carretera, está, está muy rica, venimos, venimos, a paso, tranquilo, muy tranquilo, muy tranquilo, pero sí está muy buena la, la rutita con sus, subida, bajada, subida, bajada, subida, pero está buena, saludos, cuídense, sigan echando ganas todos, todas, y nos estamos viendo, bonito día, 14, kilómetros completados, vez, una, hora, 27, minutos, 40, y 7, segundos, ritmo medio de carrera, 6, minutos, 16, segundos, por kilómetro, y las fotos, por eso el tiempo, feliz fin de semana, que se la pasen bien todos, una vez más, una ruta más, ahora sí que, ya no hay pruebas, bonito fin de semana, ya les va un cáliz de la, del camino, muy tranquilo, y las subiditas, que están en puro pelo, están muy buenas, muy ricas las subidas, y el paisaje, no se diga, ni se diga, ahí está, con el balistro en el fondo, ay no, ahora sí que, de fondo, porque, nos damos el lujo de, de grabar, ya que, venimos solitos, miren, solitos, ahora sí que, bonito día, cuídense.